Un saludo a todas las personas que se conectan en este momento con los foros ICCI Online, un espacio para debatir, para hablar, para hablar de temas de tendencia en todos los sectores académicos, sociales y económicos. Hoy estaremos hablando de el uso de tecnología en pedagogías emergentes, un tema de bastante interés para educadores, directivos, todas las personas involucradas en procesos de aprendizaje a todo nivel. Este foro en línea sobre tecnología en pedagogías emergentes siempre cuenta con invitados muy especiales y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Laura Soraco, ella es docente de escritura académica e investigación en Highline College, Seattle, Estados Unidos, con maestría en enseñanza del inglés para habitantes de otros idiomas TISO de The New School en Nueva York. Laura es actualmente doctoranda en desarrollo de currículo, enseñanza y liderazgo en Northeastern University en Boston. Su investigación está centrada en el rol de la capacitación profesional de profesores universitarios y las estrategias pedagógicas de alto impacto en el apoyo a estudiantes de grupos tradicionalmente subrepresentados en la educación superior. Laura ha enseñado escritura académica en inglés como lengua extranjera en Colombia, Turgía, China y Estados Unidos. Su interés en las pedagogías emergentes la ha llevado a presentar conferencias internacionales sobre la enseñanza de vocabulario académico asistido por computador, el uso de tecnologías para la retroalimentación de la escritura, la implementación de recursos educativos abiertos o ER y la pedagogía reflexiva en la enseñanza de escritura, lectura y pensamiento crítico. Pero para que este panel esté completo tenemos invitados también muy especiales y su conocimiento gira alrededor de lo académico. Ellos son expertos también en esta temática. Contamos hoy con Milton Betancourt, docente de la maestría en educación, Carlos Andrés Avila, docente de la maestría en educación mediada por las TIC y Diana Margarita Díaz Mejía, directora de los posgrados de la Escuela de Ciencias de la Educación. Bienvenidos. Vamos a empezar, vamos a entrar en materia. Milton, la pregunta del millón, ¿qué son pedagogías emergentes? Bueno, hola a todos y comenzamos mal, porque ni pedagogías ni tan emergentes. En el mundo de la educación hay dos grandes grupos de teóricos que manejan el concepto de pedagogía y de didáctica. Aquí, en los cursos de posgrado de la ICESI, nosotros trabajamos el concepto de que pedagogía es como un enorme paraguas que cubre todo lo que tiene que ver con el estudio de la educación. Y la didáctica es aquel trabajo que se hace adentro de la clase, día a día, y entonces no son pedagogías, sino que serían didácticas. Pero todo el mundo lo conoce como pedagogías emergentes y está. Y lo de emergente es una discusión que podemos estar tres años conversando, discutiendo, porque ya tienen muchos años todas estas ideas, todos estos conceptos, no son tan emergentes. De todos modos, el lugar común es hablar de pedagogías emergentes, está bien, pero creo que es bueno ya definir un poco de lo que estamos hablando. Dicho eso, entendemos que el gran elemento que podemos discutir, y por eso me parece que la presencia de Andrés es fundamental, es de qué manera la TIC, en el sur decimos TICS y no sé por qué le ponemos la S y ustedes no, pero ok. La tecnología, de qué manera usarla para facilitar el aprendizaje de mi alumno. Entonces, ahí es donde lo emergente tampoco es porque la TICS sea nueva, sino la utilización que se hace, el uso que se hace en sala de aula para facilitar el aprendizaje de mi alumno. Entonces, va un poco por ahí. ¿Qué son? Entendiendo que son didácticas medianamente nuevas, formas de enseñar, formas de aprender propuestas educativas diferentes, nuevas, interesantes. Básicamente, hay que pensar en el alumno como centro de ese proceso de aprendizaje, el profesor tradicional que se paraba, que daba una cátedra, que es una clase magistral, empieza a correrse de escena y le da el centro de ese proceso al alumno. Primer gran elemento. Segundo, si yo voy a darle el centro al alumno a través de estos métodos de enseñanza-aprendizaje, yo voy a tener que respetar profundamente sus saberes previos, que es lo que él sabe de ese tema. Y tercero, agregándonos acá, es los chicos ya no nacen con un pan abajo de brazos, sino con un elemento de tecnología. Hay que aprovechar eso a favor de, hay profesores con todo el respeto que se merecen, pero que se pelean con los celulares y con las tecnologías y no, eso no puede entrar, eso no se puede usar. Llegaron, se instalaron y para nuestros alumnos, que son chicos del siglo XXI, pues un celular es como el riñón, se lo saca y pierde algo vital. Entonces, ¿por qué no usar las TIC, traerlas a la sala de clase e intentar ayudar en el aprendizaje de mi alumno a través de eso? Ahí estamos un poco en este medio de lo que llamamos pedagogías emergentes y que tiene un poco esa situación como para comenzar la discusión. Gracias, Milton, por contextualizarnos. Es la idea. Pero yo quisiera entonces hablar con Laura. Laura, ¿me escuchas? Sí, claro que sí. Laura, ¿por qué no nos cuentas esto ya cómo está funcionando a nivel global? ¿Cómo se está viviendo en la práctica? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por tenerme aquí hoy y también me encanta, soy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Betancourt, porque definitivamente estamos hablando de pedagogías que se llevan usando hace mucho la discusión, por ejemplo, de aprendizaje activo, de promover el pensamiento crítico, del aprendizaje vivencial, de valorar lo que el estudiante ya trae a clase, no tratarlo, como decía Freire, como un contenedor vacío, sino también ya valorar lo que él ya tiene. Es algo que aquí se aplica también hace mucho tiempo, pero tal vez la manera que yo creo que en Estados Unidos donde estoy, a ver, empecemos, yo estoy en la ciudad de Seattle, que algunos de ustedes la conocerán por Microsoft, porque aquí tenemos a Boeing, tenemos a Amazon, pero entonces aquí lo que está pasando es que hay que buscar cómo hacer que la educación sea incluyente. Si queremos tener todas estas empresas, queremos tener toda esta industria, todo este crecimiento, entonces hay que buscar cómo poder de verdad darle la oportunidad a la gente que ingrese a la universidad, que termine, bajar la diserción, la diserción estudiantil, y de la manera que se está logrando eso es a través de el uso de la tecnología de una manera equitativa. No sirve darle a todo el mundo un computador, un tablet, no sirve abrirle la puerta a todo el mundo a la universidad, si en realidad no estamos pensando como docentes, como educadores, como directivos, en qué manera vamos a incluir a las personas también para que puedan ser exitosas en sus estudios. Bueno, nosotros estamos pensando esta temática desde la tecnología, desde las TIC o desde las TIC. Yo quisiera preguntarle a Carlos, Carlos, ¿cómo enriquecen las TIC, estas didácticas o pedagogías emergentes? Muy buena pregunta. Y la haces de una manera que hay que caracterizar o resaltar más y es que enriquecen un proceso de aprendizaje. El uso de tecnologías en educación no son el fin. Cuando nace el boom de la tecnología, el acceso a internet, los dispositivos móviles, inicialmente las instituciones educativas pretendían dotar de mucha tecnología un colegio y solamente por tener tecnología y dotarlos ya creía que tenían didácticas, novedosas, disruptivas y no. Simplemente la tecnología enriquece un ambiente de aprendizaje, así como lo hace un lapicero, lo hace un cuaderno, lo hace un tablero. Un tablero simplemente enriquece en un proceso de aprendizaje. Pero entonces la pregunta es, con todo este boom tecnológico, ¿cómo entonces las selecciono, cómo las utilizan y realmente cómo me facilita el aprendizaje? Entonces, es ahí donde los docentes dicen, wow, tengo la tecnología, los chicos, ellos nacieron con, ellos creen que desde la época de los dinosaurios ya existía internet, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto cómo lo hago? Y más cuando el docente no lo ve así. El docente así lleve mucho tiempo utilizando la tecnología, sienten que es una novedad. Yo trabajo en tecnología hace muchos años y para mí la tecnología sigue siendo algo nuevo porque cuando era niño no existía. Entonces, ahí donde el docente tiene que ser consciente primero, ¿cuál es el propósito educativo? ¿Qué se busca que el estudiante aprenda? Segundo, ¿qué didáctica estoy utilizando? Estoy aprendizando, estoy utilizando aprendizaje activo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo y cuando tengo claro tanto el propósito como la pedagogía y la didáctica que lleve en mi aula, ahí sí pienso en qué herramienta me puede ayudar a enriquecer esa labor que estoy haciendo. Entonces, si estoy trabajando, por ejemplo, con aprendizaje colaborativo, ¿qué herramientas me ayudan para conectarme con mis compañeros, poder intercambiar ideas, poder retroalimentarnos? Entonces, ahí vienen herramientas como, por ejemplo, Google Drive, donde diferentes compañeros pueden trabajar sobre un documento, podemos hacer aportes en vivo, el docente puede saber qué hizo cada quien, puede dar retroalimentación por ahí. O si estamos hablando del coaching, que ahorita es muy utilizado y es muy nuevo ahorita en educación, el coaching es cómo ese docente, no es ese catedrático que toda se la sabe, sino que es un guía, un asesor en mi aula, cómo me comunico. Entonces, existen las videoconferencias, existen herramientas virtuales que me permiten tener una retroalimentación o el aprendizaje ubicuo, sin importar dónde estoy, a qué hora estoy, yo puedo acceder a mis materiales, a mis contenidos, así tengo flexibilidad en mi tiempo, mi lugar de trabajo, no tengo que limitarme a un espacio físico como un aula de clases. Ah, bueno, entonces, ahí vienen los LMS que me permiten acceder a los contenidos, a los materiales, poderle escribir a un docente y él me va a responder y me va a retroalimentar. Entonces, mira cómo las tecnologías obedecen, es una estrategia que ya está pensada por el docente, pero que tiene un propósito educativo claro. Entonces, debo pensar entonces eso, qué tecnologías existen, qué están utilizando, cómo las han utilizado, qué herramientas pueden haber, de eso existe en internet por cantidades, hay páginas que ya tienen una curaduría enorme sobre tipo de herramientas. Entonces, el problema no es qué tecnología debo utilizar, sino tener claro qué propósito educativo tengo con mis estudiantes, bajo qué modelo didáctico, bajo qué modelo pedagógico y de esa manera buscar la herramienta que me apoye y enriquezca esas actividades que ya tengo planteada en mi aula. Pero nunca deben ser el objetivo principal el uso de tecnología, son solamente un recurso que enriquece un ambiente de aprendizaje. Bien, interesante lo que nos cuenta Carlos, pero Diana Margarita, siendo esto como tan pertinente, ¿yo lo puedo utilizar en cualquier disciplina? ¿Puede ser permeado a cualquier área de la educación? Sí, en todas las áreas de la educación están usando tecnologías para facilitar aprendizajes, en matemáticas hay software para el aprendizaje, para graficar fórmulas, para aprender un montón de cosas, en STEAM, ciencia, tecnología, arte, también tienen allí, están desarrollando, están usando tecnología. Para el aprendizaje del inglés también hay un montón de herramientas tecnológicas que permiten... Pues en inglés hay tanto software en que la gente practica y practica para poder aprender y tienen unas ventajas, por ejemplo, de retroalimentación inmediata, uno está resolviendo ejercicios, ahí se da cuenta en qué momento lo hizo bien, lo hizo mal, no tiene que esperar a que el profe se lo lleve a la casa, lo revise, lo devuelva y uno una semana después se entera, ah, aquí fue que me equivoqué, sino que dan retroalimentación en el momento. Lo otro que tienen de bueno es que permiten, por ejemplo, conectar... Yo tengo mi clase aquí en la universidad, este semestre, no el semestre pasado, estaba conectada con un profe que está en Estados Unidos y mis estudiantes se conectaban con ellos, hacíamos videoconferencias, mis chicos estaban tratando de aprender inglés, sus chicos estaban tratando de aprender a ser profesores de inglés, entonces era una combinación perfecta y usábamos tecnología, usábamos cosas tan sencillas como el WhatsApp para comunicarnos entre ellos y nosotros, teníamos plataforma, usábamos Edmodo, o sea, usábamos un montón de herramientas de comunicación que permitían que mis estudiantes, por ejemplo, tuvieran contacto con hablantes nativos, en contextos reales, preguntándole cosas que eran verdaderas, no, a veces uno tiene el asunto que en las clases el aprendizaje es muy simulado, porque no tiene uno siempre la posibilidad de hacer las cosas como serían en la vida real, creo que las tecnologías abren un poco la puerta tanto, por ejemplo, para matemáticas o para ciencias, para sociales, de aprender de otras partes, de aprender otras cosas usando tecnología, o sí, tecnología, que de otra manera, cosas a las que de otra manera no podríamos acceder, es difícil decir, voy a salir a hablar con un, no sé, alguien de China en este momento, pero en la universidad no hay tantos chinos, o aquí en Cali no hay tantos chinos, ¿dónde me los levanto? Pues usé la tecnología para mediar la comunicación, entonces, para un montón de disciplinas se está usando y se está usando también desde hace tiempos, pues no son tan emergentes realmente. Pero en conexión con lo que dice Diana Milton, siendo a ese abrebocas que ella nos da, ¿qué otro tipo de didácticas emergentes o pedagogías emergentes podríamos ejemplificar? La lista es larguísima, ahora está de súper moda la gamificación, es todo juego, y en realidad hay mucha cosa que es darle puntos a tu alumno por actividades que de gamificación no tiene nada, pero como tiene puntos, sí, un poco así de competición, entonces, ah, no, eso es gamificación. No, cada cosa es una cosa y no todo es proyecto, no cualquier situación es caso, en fin. Hay muchas didácticas, se las llaman también metodologías inductivas, que vuelvo, el punto central, ayudar el aprendizaje de tu alumno, él es el centro del proceso, y uno respeta los saberes que ese alumno trae desde antes de conocerte, decía Laura recién, lo de Pablo Freire, la idea tradicional de educación era lo que él llamaba la educación bancaria, el alumno se quedaba quietito en su banco y el profesor iba colocando y colocando y colocando información, información, Pablo Freire en su metáfora decía que eran los activos que no eran ningún activo, que en realidad en el fondo terminaban haciendo un problema mayor porque estaba quitándole al alumno la posibilidad de aprender, y ahí entramos en una discusión muy grande, rápido como para que él se lo entienda. Si yo profesor doy clases, yo le coloco el punto final al proceso de aprendizaje del alumno tipo, ¿por qué? El profesor habló de eso, es eso lo que va a preguntar y ahí se terminó mi proceso de aprendizaje. Por el contrario, si yo como profesor le propongo a mi alumno una situación de aprendizaje, el que pone el punto final en ese proceso va a ser el alumno, porque él me va a decir hasta dónde quiere llegar. Ahí es donde el uso de la TIC puede transformarse en una cosa increíble, ¿por qué? Porque él no tiene un límite para su propio aprendizaje. Si yo le doy clases, le pongo un límite. Si yo le coloco una situación de aprendizaje, el límite lo coloca él. ¿Cómo hago eso? Pues, por ejemplo, le planteo a mi alumno un caso para que él me solucione. Eso se llama metodologías por caso. Ahora, la solución a ese caso, él va a tener que investigar, él va a tener que preguntar, él va a tener que salir de esa zona de confort tan fea de el profesor hablando, él toma apuntes y después yo le pregunto lo mismo que le dije. Uno lo mira así con un poquito de objetividad y dice, eso es ridículo, pero es que eso fue lo que hicimos desde el siglo XII hasta hoy. Tenemos la posibilidad acá en la ICESI, por una filosofía educativa muy clara, de proponer algunas cosas diferentes, pero la mayoría de los profesores hoy continúa dictando clases y en algunos casos con el papel amarillo en la mano, pero no amarillo porque la cartulina era, sino porque ya tiene 45 años, la misma ficha la sigue usando. Entonces, tú me dices, ¿cuáles pueden ser? Muchas. Yo diría las más comunes, Margarita, Andrés, me pueden, Diana Margarita, perdón, me pueden ayudar. Claro, pero estudio de casos, problemas, que sería un caso grandote, por explicarlo de alguna manera, proyectos, que todo el mundo habla de proyectos, tiene algunas características, pero proyectos. El aula invertida, que ahora está de supermoda, gamificación. Por retos. Por retos o desafíos, exacto. Investigación social. Y lo de investigación. Yo diría que son así como que las cinco. Seguramente Laura nos puede ayudar con eso también. ¿Laura tiene alguna otra? Alguna otra que se esté usando mucho en el mundo, no sé. Sí, pues yo diría que en particular aquí se está poniendo mucho énfasis a la educación que sea culturalmente receptiva. Porque además, como uno de los objetivos de las competencias del siglo XXI es poder tener ese conocimiento cultural y es también lo que he hablado antes, la inclusión. Entonces, a través de la educación culturalmente receptiva, lo que se logra es que haya representación en los textos, por decir algo, eso es un ejemplo, por decir algo yo, los textos que propongo, los textos que tal vez recibo también de los estudiantes, los temas que estudiamos son temas que representan una diversidad mayor, a la que comúnmente se ha visto en la academia, que ha sido un mundo bastante excluyente. Entonces, ahora vemos textos de minorías étnicas, más textos representando el género femenino o la comunidad trans, de muchas otras comunidades que por lo general no se ven representadas en la educación. Y esto afecta también nuestra pedagogía, porque la pedagogía culturalmente receptiva también requiere que el profesor no vea a su alumno como alguien que está en déficit, que es tal vez una visión muy común que tenemos. Llegamos y decimos, no, es que no sabe, no, es que mire este cómo estudia, no, pero entonces la responsabilidad es nuestra, primero que todo, de ayudar al estudiante, y segundo, de valorar lo que el estudiante ya trae. Y cuando hablamos en particular de estudiantes de poblaciones subrepresentadas en la educación superior, los estudiantes traen un gran cultural capital, traen un gran, muchas veces tienen un gran cultural navegacional, que eso significa básicamente que ellos saben, ellos han tenido que persistir, han tenido que hacer una infinidad de cosas, y como profesora, si sigo un modelo culturalmente receptivo, yo tengo que tomar lo que los estudiantes saben e incorporarlo a mi pedagogía, incorporarlo a la manera en que ellos contribuyan a la clase, y si hay tecnologías que permiten hacer esto, mucho mejor todavía. De hecho, lo que permite la tecnología hacer mucho más fácilmente hoy por hoy es tener acceso a textos mucho más diversos, textos multimedios, ¿no? No me refiero solamente a textos escritos. Es mucho más fácil acceder a una infinidad de información. Ahora que antes, tal vez por las mismas empresas que publicaban los libros, no era tan fácil, ¿no? Que tener una diversidad como la que podemos ver ahora. Es nuestra responsabilidad entonces implementarla y los directivos también asegurarse de que eso esté pasando ya a un nivel mayor. Bueno, gracias Laura. Y Milton ya nos llevaron al salón de clase, a la práctica. Carlos, ¿qué prácticas desde las TIC soportan las didácticas o pedagogías emergentes? Mira, en la práctica, bueno, primero algo que dijo Milton al principio y es importante tenerlo presente y que puede salir aquí en la discusión es el uso de tecnología en el aula. Algunos países, como Francia, ya dicen, no, el uso de tecnología no, a menos que sea con un propósito educativo bien planteado. Colombia, como cosa rara de una, quiere copiar las cosas, porque es que si lo dicen los franceses, así tiene que ser. Es una discusión que llegó aquí a Colombia. La tecnología no se han podido poner de acuerdo, pero definitivamente la tecnología tiene que estar en el aula, primero porque es lo natural para los chicos. Recuerden que estamos, el objetivo principal de la educación es formar ciudadanos para el mundo. Y en la realidad uno que encuentra, pues uso de tecnología. Entonces decirle a un estudiante, no me utilice tecnología en el aula porque aquí no lo vamos a hacer y el estudiante sale al mundo real y dice, pero es que la tecnología está por todo lado, entonces no le estamos ayudando a usar bien la tecnología. Ahí es donde, por ejemplo, los dispositivos móviles, la conectividad a internet, programas de libre uso, apps que abundan, se vuelven fundamentales en el aula. Ahorita que hablaba Laura y lo decía Milton también, todas estas TIC lo que buscan es generar autonomía en los estudiantes. Eso es lo que se busca básicamente y las TIC facilitan la autonomía y la autonomía va desde que yo te planteo a ti como estudiante un problema, un reto para que lo soluciones. Yo soy tu facilitador, no soy ese dador de conocimiento y tú de manera autónoma tienes que estar en capacidad también de buscar herramientas y encontrarlas para dar una solución. O si no, díganme, ¿a qué chico le enseñaron a manejar Snapchat? ¿O a qué chico le enseñaron a manejar Instagram? ¿O a editar? ¿O a hacer memes? ¿O a manejar Facebook? ¿Con toda esa complicación que tiene la configuración de seguridad? ¿Cómo hacen ellos para encontrar esas herramientas y saberlas manejar? Entonces, si esa es su realidad y lo pueden hacer, entonces, ¿por qué no llevarlo a la educación? Yo te planteo un problema, tú con tus conocimientos previos, que aquí se ha repetido mucho, debes estar en capacidad de buscar, mirar, utilizarlas para solucionar un problema y el docente tiene que estar en una apertura de que el estudiante le entregue los productos o le responda a los problemas de la manera que el estudiante lo quiera y lo pueda hacer. Pero en esa línea me parece que es muy interesante pensar la educación como un proceso de construcción. Exacto. Te planteo un problema, con las herramientas tecnológicas o de conocimiento que tienes, me das una solución. Yo docente, por más que no maneje todas las tecnologías que he, pero por experiencia, tengo otras opciones de posibles respuestas que podrían de alguna manera, en algún aspecto, hasta ser mejores. Ahí empiezo a construir conocimiento no en mi alumno, sino con mi alumno. Lo que él me da, yo lo uso como base para proponerles y si vamos por este otro camino y ahí la discusión se profundiza, el alumno tiene una posibilidad de pensar el mundo en otra dimensión, lo que sabe, él se da cuenta que necesita más. Ahí es donde empieza la educación. Porque es de la necesidad. Claro. El alumno se da cuenta que necesita algo. En ese necesita algo es donde nosotros, profesores, podemos ayudar mostrando caminos. Totalmente de acuerdo. Y sabiendo plantear esos problemas, o sea, poner un problema de fraccionarios por fraccionarios o de factorización, que todavía me acuerdo de la factorización, A más B al cuadrado es igual al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Todavía me acuerdo de eso y yo vine a entender eso para qué servía fue cuando empecé a estudiar ingeniería. ¿Por qué es explicarlo? Porque eso nunca lo he entendido. Ya somos dos. Básicamente es, los resultados de una factorización son los cortes en el GX. Ah, eso ya me dice otra cosa. O sea, que si yo grafico en el GX. absolutamente nada. Pero él es ingeniero. Pero eso te da sentido. Cuando yo empiezo a plantear mis problemas, es pasándome en la vida real, en hechos de la vida real, sé hacer esas preguntas problematizadoras para el estudiante y lo estoy retando constantemente, ahí donde la relación estudiante-docente se vuelve diferente, se vuelve más interesante y el estudiante le da un sentido a la educación. Le da un sentido a la educación. Y ahí obviamente entran las tecnologías. Algo que dice Milton, el docente, así no tenga que manejar todas las herramientas ni saber cómo son, si debe conocer por lo menos los alcances que pueden tener. Con un conocimiento general sobre los alcances ya puede empezar a plantear problemas. Creo que Laura quiere agregar algo. Sí, me encanta que estemos hablando de esto, de lo importante que es utilizar ya los recursos que traen los estudiantes y las habilidades que tienen. Pero creo que también es bueno problematizar y recordar que los estudiantes, sobre todo voy a hablar de estudiantes, los chicos, los estudiantes más jóvenes, aunque sepan usar muy bien un tablet y sepan usar muy bien Snapchat y todo lo demás, muchas veces no tienen, igual hay que enseñar pensamiento crítico, promover pensamiento crítico. Igual es muy importante y eso es algo que tal vez para complementar la respuesta que di anteriormente, hay cosas que se están enfatizando aquí en Estados Unidos, es la alfabetización digital, la alfabetización de medios. Entonces, por ejemplo, yo que enseño escritura, composición escrita y investigación, tengo que enseñarle a mis estudiantes chicos a que puedan discernir cuando un texto, porque no todo lo que encuentras en Google no es una página de internet, o sea, muchos ni siquiera saben a veces eso, no todos los textos que encuentras son válidos y tal vez nosotros que no crecimos con esas facilidades para investigar, ya teníamos todo un poquito más filtrado. Si yo iba a una biblioteca, yo entro a la biblioteca, yo sé que si tienen ciertos textos, bueno, no van a ser de algún tipo loco que quiso publicar su investigación en internet. Entonces, es el enseñar a las personas a que cuando investigan, cuando toman textos, cuando ven una gráfica, puedan ser críticos y puedan discernir cuándo le necesitan, cuándo no, es esta información válida, quién la publica, es muy difícil, es más difícil hoy ser críticos y poder de verdad consumir información de una manera responsable socialmente para luego, obviamente, crearla también, ¿no? Entonces, creo que la educación, aparte, tenemos que usar esas herramientas que tenemos para ser críticos en su consumo y para ser creativos y socialmente responsables en la manera en que generamos contenidos nuevos también. Mauricio, por eso es que ahorita la educación se habla de educación por competencias y habilidades, no por contenido ni temas, porque las competencias son lo que desarrolla en ti la capacidad de utilizarlas en cualquier medio, por ejemplo, en la maestría en educación mediada por las TIC, nos basamos en los estándares ISTE, que maneja siete competencias, pensamiento crítico, comunicador creativo, constructor de conocimiento, autonomía, en fin, cuando uno las escucha en ningún momento están hablando de tecnología, están hablando, son de competencias y habilidades. Y tampoco están hablando de ningún contenido en particular, no son temas de historia ni de geografía ni de matemática. Pero yo quiero, tengo una duda, Diana Margarita, esto, ¿cómo se ve desde el punto de vista de posgrados? Si estamos hablando de unas herramientas súper valiosas, ¿hay que manejar niveles? ¿Yo puedo trabajar esto a todo nivel? Ya ves que sí, uno ve profes, yo creo que el tema principal está en la formación del profe, en lo que hay que formar al profe y que tiene que desaprender de cómo venía aprendiendo en desarrollar nuevos ambientes de aprendizaje. Pero uno ve profesores innovadores, creativos, que trabajan proyectos con niños pequeñitos en preescolar, que trabajan en primaria, que trabajan en bachillerato, que trabajan en pregrado, que trabajan en posgrado con los profesores de maestría, incluso cuando los profesores se ponen a ser estudiantes, también vamos a resolver este caso y ellos mismos no saben bien cómo agarrarlo. Entonces, el tema de las, en todos los niveles, por supuesto, hay que, hay que, hay que ponerlo al nivel del estudiante. Cuando uno habla, por ejemplo, del uso de tecnologías con chicos de preescolar, hay investigaciones y aquí tenemos uno de los estudiantes que se acaban de graduar que investigaron sobre cómo se usan las tecnologías en preescolar y si se pueden o si tienen algún efecto, pues evidentemente la maestra de preescolar tiene que estar pendiente de qué tecnología les propone, cuánto es el tiempo de tecnología en el salón, qué propósito tiene usar esta o esta tecnología, cuándo es pertinente, no es tirarles la tableta para que los niños de kinder se pongan a jugar, sino que el profe tiene que pensársela desde antes, pero lo que han encontrado es que siempre, claro, a partir de una buena propuesta didáctica, si una tecnología bien usada pues tiene un montón de beneficios. Pero es que es tan obvio que uno queda en duda si hay que decirlo, pero sí, es que hay que decirlo, porque nos escondemos atrás de un videobing y pensamos que eso es usar tecnología. Exacto. Es eso. Pero es la cartelera. O aquella historia de como está de moda, bueno, hágale tal cosa y que no es así. Uno tiene que planificar un curso, planificar una clase y como decía Andrés al principio, ok, con esta clase planificada ¿de qué manera puedo llegar a utilizar una TIC, un apoyo tecnológico para facilitar el aprendizaje de mis alumnos? Lo mío es el área de letras y a mí me criaron a papel, lápiz, goma, sí, borrador le decimos acá. Borrador. Escriba, se equivoca, había que sacar la hoja de borrar todo, comenzar de nuevo. Ahí llega la gran tecnología del Word y el error ya no produce todo un proceso de rompa, borra, comienza, sino que si yo sé usar una cosa básica hoy, cualquier chico lo maneja, pero si yo lo sé usar, este párrafo tiene más sentido si yo lo uso como segundo párrafo y no como tercero. Pues no tengo que escribir el texto de nuevo, es simplemente leerlo, organizarlo, darle el sentido que le quiero dar y la tecnología me ayuda a que todo sea más fácil. Yo coloco el párrafo como segundo, busco cuál es el mejor conector para organizarlo, armo el tercer párrafo y es todo mucho más simple. El chico que se acostumbra a escribir en Word tiene una facilidad para organizar pensamientos mayor que la que teníamos nosotros en la misma época académica porque lo nuestro era papel, lápiz y intentar no era... No había tanta flexibilidad. Justamente, era aquello que usted erró, comience de nuevo porque el papel no aguanta, corte, pega, no, no da. Con la máquina de escribir. O la máquina de escribir. Exactamente. Entonces, ahí está para mí el gran secreto de esto. Yo planifico y después digo, ok, ¿cuál es la herramienta que puedo usar para facilitar el aprendizaje de mi alumno? Esa pregunta es una pregunta profundamente didáctica y ahí no importa si sos de kinder o si estás en doctorado, la pregunta continúa siendo la misma. Estos son los foros y sesión online, un debate rico, abierto. Estamos hablando, por supuesto, de un tema de tendencia. Laura, ¿cómo se están viviendo estas didácticas a nivel global en otras partes del mundo? Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia enseñando inglés académico y enseñando escritura en China y en Turquía, aparte de haber enseñado aquí en el estado de Washington, donde resido actualmente. en China enseñé en una en una escuela secundaria donde íbamos de parte de la universidad del college donde trabajaba aquí antes y el propósito de que estuviéramos allá era un poco como hacer un empalme entre los estudiantes que iban a salir de China e iban a viajar al exterior a terminar a hacer sus cursos universitarios en el exterior. ¿Qué pasa en China? Es un gran choque cultural, digamos, una parte cultural del sistema educativo es muy distinto y aquí en Estados Unidos hemos incorporado algunas cosas como lo es, lastimosamente, como lo es las evaluaciones estandarizadas, algo que allá es muy común. Entonces, una de las maneras en que, por ejemplo, en China se puede ayudar cuando tienen, hay clases que tienen, pues las clases, yo enseñaba clases pequeñas de 50 estudiantes, de 45 estudiantes que en realidad no es tan pequeño cuando se está aprendiendo inglés como idioma extranjero y no eran estudiantes, no era una clase donde todos fueran en el mismo nivel. En la universidad de Censi los estudiantes están en nivel 5, nivel 6, puede que tengan diferencias, pero en realidad el contenido todos un poco lo deben entender. Bueno, en las clases que yo dictaba, ¿no? Había estudiantes que a duras penas podían hablar y había otros que eran muy fluidos, que podían escribir, podían hacer de todo. Entonces, allí entran las TIC, las tecnologías de información y comunicación sirven para diferenciar el aprendizaje y no puedo decir que en China sea algo que se usa a nivel, digamos, nacional, porque no. En realidad es un poco difícil entender lo que está pasando en el sistema educativo. Yo lo que observé era más bien que allá se estandariza mucho y los estudiantes mismos se colaboran para poder salir adelante, para poder hacer las cosas. Hay una comunidad muy fuerte, se vuelven un poco como familia en las clases, pero con las TIC podíamos hacer cosas como, por ejemplo, yo podía poner en un blog distintos textos o links a textos y decirle a los estudiantes que eligieran cuáles querían, cuáles eran los textos que les correspondían más de acuerdo a su nivel. Ellos saben cuál van a poder leer, cuál no, y luego de ahí responder ciertas preguntas basadas en el nivel de ese texto, por ejemplo, o a través de imágenes, pero a través de audio distinto tener un repositorio en línea que podía servir para que todos lo pudieran acceder pero ya a sus niveles distintos y yo poder así circular en el salón. También se usaban proyectos de los estudiantes, se usaban sus celulares, sus teléfonos móviles y podían investigar un poco más sobre cómo planear su viaje. Todos ellos iban a venir a Estados Unidos y tenían que, pero normalmente en China eso es algo que se les organiza a todo el grupo. Hay alguien que, hay un empresario que les organiza todo el viaje, todos los estudios universitarios a todo el grupo que se van juntos. Entonces, de esta manera yo más bien lo que hice fue decir, ok, todos ustedes en sus niveles distintos hagan un presupuesto, hagan un, busquen dónde se quedarían, en qué lugares irían de vacaciones, cuánto les costaría y todo esto obviamente en inglés, pero cada cual aporta con el nivel que tiene para hacer ese tipo de aportes. Esa es una manera en que yo pude, digamos, usar las TIC allá para superar un reto que eran las barreras de los niveles mixtos, de clases tan grandes. En Turquía, enseñé en una universidad donde el medio en que se habla es inglés, en que se dictan las clases, todo es inglés, menos las clases de derecho. En Turquía, al contrario, ya digamos que yo estaba enseñando en una universidad donde todas las materias, todos se dictan inglés y el reto ahí es más bien cómo hacemos para preparar a los estudiantes y preparar a todos para que la manera en que estamos hablando, comunicándonos, todo sea más compatible. Se trata entonces de usar tal vez, más bien se trata de pensar en cuál es, qué tipo de inglés es el que queremos manejar, qué tipo de estándares son los que queremos crear para nosotros. entonces había de pronto una manera de tener muchas conversaciones sobre qué era apropiado y qué no era apropiado en la educación y había que hacer muchas negociaciones también entre distintas culturas porque hay profesores de todas partes del mundo, de muchas regiones. Turquía es un lugar que logra atraer a gente definitivamente de varios países, entonces está el aspecto cultural a tener en cuenta, cómo se maneja el respeto y la apreciación a distintas culturas, cómo se maneja también el respeto y la inclusión de distintos tipos de inglés y bueno, todo eso afecta de alguna manera al mundo pedagógico. Estos son los foros ICSI Online donde ustedes también participan nos llegan unas preguntas muy interesantes de cierre. Pregunta concreta de todos los que están conectados para Milton. ¿Usted qué ha observado sobre la manera en cómo los estudiantes responden a las TIC en procesos de aprendizaje que involucran las didácticas o pedagogías emergentes? Y les cambia el mundo. Imagínate que tú estás acostumbrado durante toda tu vida a tener una persona fea, grande, gorda, hablándote sin parar y lo único que tienes que hacer es guardar silencio, quedarte sentado, tomar apuntes y cuando te pregunte responder en el mejor de los casos con las mismas palabras que él te dijo. Y de pronto aparece alguien que te dice no, mira, y te ofrece ser el centro del proceso de aprendizaje, dialoga contigo, respeta tus saberes previos, construye conocimiento y te deja usar tecnologías que en tu casa puedes usar, que en el recreo puedes usar, pero dentro de la sala no. Es otro mundo, es otra forma de entenderse como estudiante. Entonces, definitivamente las metodologías inductivas o pedagogías emergentes como lo estamos llamando son una alternativa muy buena para todos los niveles educativos siempre con lo que decimos desde el principio, una clara intención pedagógica, didáctica de facilitar el aprendizaje de mi alumno. Ahí está el foco. Entonces, sí, definitivamente es muy buena. Pregunta de los conectados para Carlos. Indiquémosle a los profesores, a los docentes cómo involucrar las TIC en estas didácticas o pedagogías emergentes. Bueno, para integrarlas, primero conocer un poco cuáles, qué tipo de herramientas están utilizando en sus estudiantes, o sea, sus alumnos, qué herramientas utilizan, redes sociales, qué saben hacer en redes sociales, cómo comparten información, cómo se comunican entre ellos. conocer el contexto de los estudiantes para que mi aprendizaje y enseñanza sea situada. Después de eso es tener claro qué propósito educativo tengo, qué quiero enseñar y tener claro qué actividades, no pensando en tecnología, sino qué actividades voy a desarrollar para cumplir ese propósito. Y cuando tenga claras esas actividades, ahora sí busco qué herramientas TIC existen que me puedan apoyar eso, si es aprendizaje colaborativo, si es una exposición, si es entregar un producto, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser una infografía, puede ser una línea de tiempo. Cuando tenga claro ese producto, qué herramientas TIC existen que me faciliten la realización de ese producto y algo muy importante, no saturar las clases de tecnología, hay que pensar en la pertinencia. Puede ser que yo las usé para un momento muy específico o para la realización de un proyecto, es suficiente, pero saturar de tecnología una actividad puede perder el sentido del propósito educativo que inicialmente se había planteado. Además, no es usarla por usarla, es usarla con propósito. Precisamente, Diana Margarita, pregunta para usted. Soy profesor de inglés, ¿cómo puedo utilizar las didácticas emergentes y la tecnología en la enseñanza de las lenguas extranjeras? En lenguas extranjeras hay un montón de cosas chéveres que se pueden hacer, no solamente de ejercicios de práctica porque hay un millón de páginas, de ejercicios de gramática, de vocabulario, de explicaciones, de presentaciones. Yo creo que en donde más abre la puerta es en poder comunicarse, usar las tecnologías para comunicarse con gente que está en otras partes. Ya el mundo no está chiquitico, ya no tiene uno que hablar con el compañerito al lado únicamente, ya puede uno hablar con un estudiante que está aprendiendo inglés en otro país, en China, en Francia, en India y tener encuentros auténticos de comunicación verdadera con gente que está en otras partes. Yo creo que eso era algo que antes no podíamos hacer. Hace muchos años cuando yo estaba estudiando nos escribíamos cartas, cartas y las poníamos en el correo y se demoraban tres meses y mientras llegaban y no las contestaban, no pues se acabó hablando escolar. Ahora uno manda el correo, manda el WhatsApp, ponen el foro del Edmodo y en un segundo te contestan, puedes ver las fotos, ver los videos, los estudiantes comparten qué cosas hacen, a dónde pasan el fin de semana, de qué actividades participan, con gente de otro país que están en otras partes y otras cosas y es bien chévere, eso no lo podíamos hacer antes. Perfecto. Laura, para concluir, ¿cuáles son las entidades o esos sectores y cómo podemos nosotros apropiarnos de lo que está pasando, de lo que usted está viviendo allá en pedagogías emergentes en los Estados Unidos? Bueno, aquí en el departamento, por ejemplo, el departamento de educación está promoviendo fuertemente la inclusión de estudiantes, como decía antes, que no han sido, no están representados en la educación superior y también pasa, obviamente, pues eso tiene que pasar en la secundaria, en la primaria, cómo se está usando con las tecnologías o cómo se promueve eso a través de las tecnologías, generando contenido accesible. Entonces, si yo soy un estudiante disléxico, por ejemplo, necesito poder tener contenido que haya sido creado en una manera en que yo lo pueda, en que yo lo pueda procesar correctamente, en que lo pueda, fácilmente, eso puede ser algo tan sencillo como cambiar la fuente de los textos que escribo, usar fuentes sans serif, que no tienen las rayitas, por ejemplo, hacer, crear contenido que tenga contrastes de colores, colores que cualquier persona, sin importar su visión, pueda ver, hay personas que no pueden ver si no es de alto contraste. Entonces, están ese tipo de cosas, está también cambiar los textos para que los titulares, los títulos, los subtítulos, todo esté formateado correctamente en Word, esté formateado correctamente en una plataforma como Canvas o como Muro, en las plataformas que estamos usando para compartir información, porque si no están formateadas correctamente, un estudiante ciego no va a poder usar un lector que le lea, algo que le lea la pantalla correctamente, todo va a ser el mismo tipo de texto, pero ¿qué pasa? Hacer estos cambios para muchos profesores requiere tiempo, es una inversión grande de tiempo y de recursos, entonces, aquí lo que se está promoviendo mucho es cómo apoyamos a los profesores, cómo hacemos que todos los contenidos, hablando de contenidos, porque obviamente está la parte pedagógica más fuerte, pero en cuanto al material, cómo hacemos para que sea accesible para personas con diferencias funcionales de aprendizaje y también la manera pedagógica, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando le enseñamos a estudiantes que puedan tener estrés postraumático, por ejemplo, ansiedad severa, estudiantes que traigan, que tienen ciertas condiciones que requieren que nosotros, si los queremos de verdad incluir, podamos apoyarlos y eso importa mucho para el departamento, para la región, importa mucho a nivel federal porque si no lo hacemos, estamos manteniendo, estamos marginalizando aún más a una población muy grande que necesitamos sean actores en la sociedad y yo me pregunto, de pronto, por ejemplo, en Colombia, ¿qué estamos haciendo? ¿qué más hay que hacer? nosotros como educadores si queremos innovar, si estamos promoviendo esto en los estudiantes, entonces, también estas son cosas que debemos pensar para que la educación sea más incluyente. Gracias a los que están conectados por sus preguntas, nosotros estamos llegando al final, mejor dicho, ya llegamos al final, pero este es el momento de que concluyamos, de que cada uno desde su experticia en este diálogo chévere que hemos tenido acerca de este tema de tendencia, donde esa última impresión para conectar a todos los que están allá pendientes de nosotros. Yo quiero decir algo, yo quiero decir que las tecnologías no llegan solas a los salones, ellas no se meten al salón automáticamente, no es algo natural que simplemente aparecen allí ya, hay que aprender a usarlas, hay que pensárselo bien y para eso los maestros necesitan formarse, digamos, en parte de estos programas que tenemos de maestría lo que buscan es eso, formar a los maestros no solamente en ser mejores maestros, también en pensarse cómo es la educación de aquí en adelante, qué hay distinto, qué hay nuevo para hacer, cómo facilitamos mejor esos aprendizajes y es importante que los profesores se formen en un poco lo que Carlos Andrés explicaba, no simplemente es usar las tecnologías por usarlas, voy a meter esto, qué será, qué hago con eso, no, es pensárselo desde el otro lado, primero es la decisión pedagógica antes que la decisión tecnológica, pensar qué quiero enseñar, cómo lo quiero enseñar y entonces ya que tengo todo el tema cuadrado decidir qué tecnología usar, pero no es tan fácil, no es intuitivo y los docentes, bueno, al menos yo no nací con el celular debajo del brazo, entonces hay que aprender cómo se usa, sí, sabemos usar la tecnología para comunicarnos, pero a veces no sabemos qué propósitos pedagógicos podemos tener, entonces creo que los espacios de formación de los maestros son súper importantes porque a veces uno quiere incorporarlas pero es que no sabe ni cómo, no es tan fácil. Por supuesto, Carlos, yo creo que como conclusión hay que tener claro que las tecnologías de la información y comunicación enriquecen ambientes de aprendizaje, pero para enriquecer hay que saber plantear actividades, buscando que esas tecnologías desarrollen competencias y habilidades en los estudiantes más que un manejo técnico más que un manejo técnico de la tecnología. Es ahí donde, por ejemplo, la maestría en educación mediada por las TIC siempre trabaja con los docentes en ambientes reales para que ellos diseñen, ejecuten, reflexionen e interpreten esa práctica, pero siempre pensando en cómo las tecnologías enriquecen los ambientes de aprendizaje para desarrollar competencia en los estudiantes. Eso es fundamental, no es tan fácil como lo dice Diana. Eso es un saber pedagógico y un saber docente que hay que desarrollarlo para que también lo sepa implementar independiente del nivel donde trabaje desde primaria, secundaria, pregrado, posgrado. En la maestría, por ejemplo, tenemos estudiantes de todos los niveles, desde preescolar y tenemos docentes de posgrado donde están empezando a utilizar la tecnología en educación y han visto que eso no es llevarla y ya magia y con eso se aprendió. No, hay que saber cómo hacerlo para que su uso sea intencionado y enfocado. Gracias, Carlos. El gran tema es que nosotros damos clases generalmente repitiendo el modelo con el cual recibimos las clases. El profesor que nos gustaba ahora lo repetimos porque nos toca ser profesor, el profesor que no nos gustaba lo intentamos dejar de lado para no repetir. El problema es que en un mundo globalizado profesional como es el nuestro, hay que aprender a ser maestro. Entonces, no es repetir lo que yo recibí hace 10, 20, 30, 40 años atrás, sí, yo sí, sino que hay que pensar dónde estamos, cuál es el contexto y aprender a dar clases para esa gente, ser, aprender a ser profesor. la maestría en educación básicamente lo que propone aquí en los cursos de posgrado de la ICESI es que el que entra profesor tradicional salga con herramientas nuevas para facilitar el aprendizaje de un alumno nuevo. Es totalmente diferente el alumno siglo XXI al alumno que fuimos nosotros, por más interesados que hubiésemos sido en nuestro momento, como alumno. Entonces, yo creo que una de las responsabilidades que tenemos y esto más que nada a nivel de posgrado, ¿sí? A nivel universitario como profesores es nos debemos a nosotros mismos la responsabilidad casi que moral de mejorar nuestra acción docente. Somos expertos en algún área pero no somos profesores. Interesante. frente a eso yo creo que la propuesta más fuerte de la maestría en educación de la ICESI es vamos a formar profesores para el siglo XXI. No es fácil pero es la propuesta. Laura, ¿alguna conclusión que nos quieras compartir? Sí, yo quisiera decir que en realidad me encanta ver la propuesta de ICESI y me encanta ver cómo las distintas maestrías en cierta manera todas están contribuyendo a algo muy importante en este siglo muy importante para el desarrollo de cualquier país y en Colombia es la innovación si podemos aprender de una manera que de verdad fomenta el pensamiento crítico que usa las herramientas que tenemos de una manera que podamos generar nuevas ideas y si todo esto se está aprendiendo a nivel de posgrado en una universidad como ICESI creo que podemos lograr grandes cambios en la sociedad y se puede de verdad hacer unas propuestas muy interesantes para que Colombia esté situada en una posición bien interesante a nivel global. Diana Margarita esa conexión con las lenguas extranjeras bueno tenemos una maestría también en enseñanza de inglés como lengua extranjera que busca precisamente que los profesores se formen no solamente en ser mejores profesores saber enseñar o promover ambientes de aprendizaje que logren que los estudiantes se comuniquen en una lengua extranjera sino también hacer la reflexión de qué prácticas están haciendo cómo son ellos profesores cómo aprenden de manera que y que puedan utilizar las nuevas tecnologías que hay para poder ser mejores docentes en últimas todos los programas de posgrado que tenemos aquí lo que buscan es tener mejores profesores estamos apuntando a mejorar la educación en Cali en el Valle en Colombia ya tenemos estudiantes de otras partes y todo pues porque tenemos la posibilidad de lo virtual ahí está la apuesta y creo que bueno muchas gracias a este panel de lujo que tuvimos hoy la nuestra invitada especial Laura muchas gracias estos son los foros y sesión online muchas gracias por estar con nosotros quiero que se conecten con los temas de tendencia y por favor que estén pendientes de las 25 maestrías de la universidad y sesión para ir con la educación a otro nivel y sesión online ¡Gracias!